En busca del siempre anhelado pero impreciso cambio, 2022 se convirtió en el año en el que Colombia decidió dar un salto al vacío. Con la elección del nuevo congreso en marzo, parecía que las fuerzas políticas quedaban divididas, a pesar de que el izquierdista pacto histórico de Gustavo Petro conseguía ser la primera minoría. Sin embargo, luego de la elección presidencial hubo alianzas insólitas. Por algunos cargos, muchos partidos que se suponían de derecha o centro-derecha y venían de hacer gobierno con Iván Duque, pactaron de inmediato con Petro, haciendo a un lado principios e ideologías. Colombia demostró además no haber aprendido nada de la vecina Venezuela, donde la izquierda llevó a la quiebra al país que solía ser el más próspero de la región. El éxodo de más de 7 millones de venezolanos, unos 2 millones en Colombia, es la mayor muestra del fracaso de las políticas socialistas basadas en un excesivo estatismo que promete acabar con la desigualdad, implementando una justa redistribución de la riqueza, para lo cual apuesta por un mayor gasto público en programas sociales y políticas económicas que ahuyentan la inversión, con nuevos impuestos a los empresarios y controles de todo tipo, que inevitablemente se traducen en mayor inflación, devaluación, fuga de capitales y caída del producto interno bruto. Dicho de una manera más sencilla, un país con menos ingresos y unos ciudadanos más pobres. La fórmula socialista es infalible, la prometida igualdad siempre se logra, pero hacia abajo, consiguiendo que todos sean iguales de pobres. Y Venezuela no es el único ejemplo, también es evidente el caso de Argentina. Chile, en menos de un año, avanza en la misma dirección. Y ni hablar de Cuba. Pese a todos estos experimentos fallidos en Latinoamérica, Colombia decidió seguir el mismo libreto. E inevitablemente los resultados van a ser los mismos. Tampoco hay que olvidar que en la segunda vuelta presidencial, el país quedó entrampado entre una opción mala y otra igual de mala. Rodolfo Hernández, el candidato que se suponía era el opositor a Petro, resultó ser un caballo de Troya. Y muestra de ello es que renunció a su curula en el Senado y no asumió el rol que le correspondía como opositor. Estos primeros cinco meses de Gustavo Petro en el poder solo han sido un adelanto de lo que viene para Colombia en 2023, cuando se comenzará a sentir el efecto del alza en los precios de la gasolina, los impuestos incluidos en su recién aprobada reforma tributaria y la reducción general del poder adquisitivo de los colombianos. Y en lo político preocupa su relación cada vez más estrecha con el régimen de Nicolás Maduro y la posición que asumió ante el golpe de estado que intentó dar el hoy destituido presidente de Perú, Pedro Castillo. Señales muy malas para el futuro de la democracia colombiana. La oposición aún no tiene un líder claro. El Congreso no parece ser ese muro de contención necesario para frenar decisiones autoritarias y antidemocráticas. Al contrario, la mayoría de los partidos han demostrado ser capaces de venderse al mejor postor. Y el Poder Judicial está cooptado en su gran mayoría por la izquierda. Sin duda, Colombia ha dado un salto al vacío en 2022 y será este 2023 el año en el que se pondrá a prueba la institucionalidad del país. ¿Avanzará el socialismo en Colombia con un proyecto de largo plazo? ¿O se pondrá freno a las pretensiones de un caudillo disfrazado de ambientalista que se ha montado en la nueva ola de la izquierda bajo ese eufemismo de progresismo?